Bueno, le informaba más temprano que el INAI y otros 25 organismos autónomos pidieron una audiencia con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, a fin de conversar sobre los avances y retos en materia de transparencia. Vamos a platicar al respecto con Magda Lozano, quien es coordinadora del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué tal, Magda? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, estimado amigo. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. ¿Cuáles son las inquietudes que les gustaría a ustedes conversar con la virtual presidenta electa? Bueno, pues platicar con ella sobre los dos derechos humanos que tutelamos, que obviamente yo sé que ella sabe, comentarle sobre todos los avances y retos que tenemos en la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país, y que obviamente sea el inicio de un diálogo honesto y productivo que nos permita continuar avanzando. Y, por último, pues, en la transparencia, que ella pueda abarcar sobre los temas que manejamos y podamos crear una agenda en conjunto donde ella nos pueda permitir lograr la permanencia con esos dos derechos humanos. ¿Ya hay alguna preocupación respecto de las iniciativas de reforma constitucional que contemplan, entre otros casos, la eliminación del INAI y de los organismos que tutelan estos derechos? Pues yo creo que más que preocuparnos, estamos actuando a favor y creemos que ella, pues, obviamente va a trabajar de la mano con nosotros. Esos dos derechos humanos han sido como algo que la sociedad ha exigido por mucho tiempo. Yo estoy segura que ella, con el diálogo que podamos tener, pues, nos va a dar más apertura para poder lograr la permanencia de estos órganos garantes. ¿Son sustituibles los organismos que tutelan estos derechos, estos dos derechos a los que nos hemos referido, el acceso a la información y la protección de datos personales? Bueno, yo considero que no, porque somos órganos autónomos, entonces, obviamente, en la autonomía, pues, está el poder exigir y, obviamente, permitir que los ciudadanos puedan tener estos dos derechos humanos que tutelamos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Valdría la pena recordar, Magna, cómo funciona, por ejemplo, una petición de acceso a la información, qué derechos tiene el peticionario, el ciudadano que pide la información y de qué manera el INAI, en caso de recibir una respuesta negativa, ya sea porque la autoridad dice que no existe la información o porque no la quiere dar, alegando algún pretexto, pues, ¿de qué manera el INAI puede, pues, entrar, digamos, en esta solicitud para garantizar el derecho de acceso en este caso? Bueno, yo creo que no podemos ser juez y parte, creo que es importante siempre dividir esa situación. Entonces, esa sería la parte importante, poder comentar que, pues, nosotros garantizamos esos dos derechos humanos y que con la autonomía que tenemos, pues, obviamente, se nos permita seguir manteniéndonos vigentes en el país. Bueno, ¿desde cuándo, recordemos a la audiencia, desde cuándo la ciudadanía adquirió este derecho que es tutelado por el INAI? Pues, desde 2004 y, de hecho, ya ahorita, este año, la mayoría de los órganos garantes a nivel nacional estamos cumpliendo 20 años. Yo estoy en el órgano garante de Quintana Roo y este año cumplimos 20 años y así, en consecuencia, hemos estado la mayoría de los estados cumpliendo ya casi 20 años tutelando esos dos derechos humanos. Bueno, y pues, creo que los resultados están a la vista, pero prefiero que los describas tú en lugar de hacerlo yo. Bueno, pues, la verdad es que además de tutelar el derecho de acceso a la información, también tutelamos el de protección de datos personales y esto nos permite también trabajar de la mano con los temas de aviso de privacidad. Hemos trabajado también con temas donde podemos proteger los derechos también de niños, de adolescentes. Estamos yendo también al sector educativo para poder tutelar el de protección de datos personales. Estamos con todos los temas, igual ahorita, de la inteligencia artificial y todo lo que viene a futuro. Entonces, yo creo que tenemos una gran importancia a nivel nacional para poder seguir trabajando y seguir vigentes todavía aquí en México. Bueno, Magda, pues, la solicitud no tiene todavía respuesta, ¿verdad? No, apenas hoy lanzamos esta carta. Bueno, además, la carta igual fue para felicitar a nuestra presidenta electa y, bueno, yo estoy segura que vamos a tener muy buena aceptación por parte de esta petición que estamos haciendo. Y, pues, la idea es crear un diálogo, un diálogo con ella, un diálogo con quien ella considere pertinente que lo podamos tener y así poder conservar nuestra vigencia. Ya, déjame hacerte una pregunta más y tiene que ver con, pues, el presupuesto para estas actividades, para estos organismos. ¿Cómo van las cosas tanto, pues, a nivel federal con el INAI y también en los organismos estatales de transparencia y protección de datos personales? Bueno, pues, en el caso de ingresos yo creo que estamos trabajando a la par. No hemos tenido mayor aumento, pero no es una necesidad que estemos pidiendo el día de hoy. Hoy estamos pidiendo la permanencia de esos dos derechos humanos que tutelamos y creo que eso sería lo vital, ¿no? Hoy no sería un tema presupuestal, sino un tema de vigencia y que se sepa de la importancia de lo que trabajamos, de lo que hacemos y, sobre todo, de cómo, de alguna manera, a la par, trabajamos, sobre todo, con la ciudadanía. Y en el caso del INAI, pues, está incompleto su órgano máximo de decisión, su pleno, perdóname, gracias por recordarme el nombre. ¿Va a ser planteado también este tema del nombramiento que falta de tres de sus integrantes? Bueno, probablemente sí sea algo que el INAI comente de manera ya más cercana pudiera ser. En este caso no sabría decirte. Yo creo que sí es un tema que valdría la pena que se considerara, porque obviamente de siete hoy únicamente son cuatro. Pero realmente la petición sería básicamente sobre los dos derechos que tutelamos, del diálogo permanente que pudiéramos tener, sobre todo, con nuestra presidenta y con el presidente también, para poder seguir vigentes con esos derechos humanos. Muy bien. Pues, Magda, muchas gracias por el tiempo. Muy amable. Al contrario. Muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, Magda Lozano. Es la coordinadora del Sistema Nacional de Transparencia.